Bienvenidos, ahora sí, ahora sí Lo que se hace con todos esos fans Pocas malitas pero arriba, para estar así de primera Es genial que estéis hoy aquí porque van a pasar cosas Va a haber sorpresas, va a haber cosas bonitas Y cosas, os vamos a dar un montón de noticias Muchas gracias a todos por venir Muy bien, muy bien ¿Cómo estáis? Están bien, están bien, están con ganas Esa es la cuenta atrás, en directo, o sea, real Para que lleguen las 11, que es cuando va a pasar Bastantes de interi, ¿eh? Además, casi dos de interi vienen aquí Están aquí, se ven a la fula Normalmente, se vienen cositas como La serie de Harry Potter de HBO Prácticamente Están aquí, se vienen cositas, 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 se vienen cositas Un milagre Un milagre